¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fanáticos Real Madrid, en este caso de preguntas y respuestas, esas preguntas que vais dejando en la sección de comentarios, ya sabes que para participar lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal y activar las notificaciones, dejar tus preguntas en la sección de comentarios y si son buenas aparecerán en este tipo de vídeos que os voy a tratar de ir subiendo semana a semana y que esta vez me había dejado reservado para ese próximo viaje que voy a hacer a Manchester y que no voy a poder subiros contenido regularmente, así que venga, vamos con este vídeo de preguntas y respuestas que habéis dejado vosotros. Comenzamos con esta primera pregunta de Antonio Alonso, muchas gracias Antonio por participar y Antonio nos pregunta ¿dónde está el antiguo escudo que lucía la fachada de Castellana del Santiago Bernabéu? Pues la verdad es que Antonio, las últimas noticias que tuve yo de ese escudo que se retiró ya hace bastante tiempo de la fachada principal del Santiago Bernabéu es que está en Valdebebas, está bien guardadito y está ahí descansando, no sé si en el próximo Santiago Bernabéu se terminará de instalar de nuevo en alguna zona pero sí que es verdad que ya hemos visto algunos renders de cómo va a quedar el Bernabéu por fuera el estadio, la fachada exterior va a contar con zonas en las que va a haber un nuevo escudo instalado y este que lucía la fachada clásica del estadio, la verdad es que no sé qué será con él pero bueno, ten seguro que encontraremos un buen lugar para ponerlo y ya sabes, bueno, ese escudo está ahora mismo guardado en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas muchas gracias por haber mandado tu pregunta La siguiente pregunta nos la hace Alejandro Macías y dice ¿Pintarán la cubierta de nuevo cuando se termine? Hay partes de varios colores y otras partes que están sucias la verdad es que entiendo a qué te refieres por cubierta entiendo que te estarás refiriendo seguramente a la fachada del Santiago Bernabéu a esa fachada clásica de hormigón esto ya lo hemos ido comentando varias veces y sí que se le va a dar un tratamiento de limpieza a la fachada de hormigón del Santiago Bernabéu se va a limpiar y va a haber algunas partes que se van a pintar porque lo necesiten aunque no son todas, ¿vale? Lo único que va a pasar es que este tratamiento de limpieza se dará seguramente hacia el final de la obra se puede hacer perfectamente incluso por el interior del estadio con la ayuda de plataformas elevadoras aunque esté luego ya ejecutada la piel envolvente exterior pero sí que ha sido oficial que el estadio va a sufrir un proceso de limpieza para tratar de dejarlo todo pues acorde al estadio nuevo y espectacular que vamos a tener no vamos a tener ese hormigón feo que ha acusado ya el paso del tiempo así que no os preocupéis que como ya se ha hecho oficial en la página del nuevo Bernabéu el Santiago Bernabéu pues va a sufrir ese proceso de limpieza y adecuación para que muestre su mejor cara La siguiente pregunta nos la hace Dafipe dice ¿pondrán un videomarcador 360 grados también entre el primer y el segundo anfiteatro? Entre el primer y el segundo anfiteatro ahora mismo lo que hay es un anillo de palcos VIP entonces en esa zona no va a haber ningún anillo LED como preguntabas, entiendo que te refieres a eso realmente videomarcador 360 grados va a ser únicamente lo que va a haber ubicado en la parte superior de la cubierta por debajo de las megacerchas de los fondos norte y sur y las megacerchas 2 y 3 y lo que sí que va a haber es en el anillo del primer anfiteatro que ahora tenemos unas vallas publicitarias que en función de la competición si es Liga o Champions pues vemos que colocan esas lonas en función de la competición que toca y las vallas publicitarias también que hay en el tercer anfiteatro que ponen Real Madrid en blanco y azul pues bien, esas vallas, tanto el primer anfiteatro como el tercer anfiteatro sí que se van a cambiar por paneles LED va a ser realmente espectacular cómo va a quedar el Santiago Bernabéu en ese aspecto la forma o el aspecto final entiendo que se parecerá bastante al que presentan los grandes pabellones de la NBA con esos anillos de pantallas LED no sé si en todos ellos se mostrará publicidad si habrá publicidad y a otros ratos lo que se muestre será pues alguna forma de interaccionar con el público del estadio como ya se hace en la NBA en Estados Unidos, en los grandes estadios tanto de la NBA, pabellones como estadios de la NFL pero bueno, espero que quede resuelta tu pregunta entre el primer y el segundo anfiteatro realmente lo que hay son esos palcos VIP que estás viendo ahora y a mí me genera la duda de yo creo que ahí no va a ir anillo LED, ¿vale? así que espero que haya quedado resuelta tu pregunta, amigo la siguiente pregunta nos la hace Ru Ulloa, nos manda saludos desde Ecuador un auténtico crack y nos pregunta acerca del aforo del Santiago Bernabéu si va a crecer en torno a los 85.000 espectadores y si esos 85.000 espectadores incluyen también pues las zonas VIP zonas de restauración y demás que van a surgir con la reforma del nuevo estadio bueno, amigo Ru, decirte lo primero que bueno, gracias por participar como he dicho antes y un saludo a toda la comunidad latina que me sigue y que ve los vídeos de las obras a diario lo primero es el aforo final del estadio se va a ir rondando a los 84.000 no va a ser 85.000 y yo creo que esos 84.000 espectadores lo que incluyen pues es esa parte del nuevo graderío del lateral este en Padre Damián toda la reforma que se va a cometer en cuanto a los palcos VIP que tiene el estadio, los distintos anillos tanto de tribuna como primer anfiteatro segundo anfiteatro y los palcos triangulares que separan el tercer y cuarto anfiteatro y yo tengo la duda de si el aforo va a contar también pues con esas zonas nuevas esas nuevas zonas VIP o restaurantes que se van a construir en la parte superior de la cubierta tanto en las esquinas norte y sur del lateral este como ese gran restaurante zona VIP mirador panorámico que se está generando ya en la zona de paseo de la castellana tengo esa duda como qué encaje va a tener el mirador, ese skywalk que se está generando dentro del aforo yo creo que los 84.000 espectadores van más encaminados hacia todo el tema de gradas en el interior del estadio palcos VIP ya existentes y su remodelación pero el tema de las nuevas áreas VIP de momento yo personalmente lo dejaría en cuarentena para ver qué encaje tienen dentro del estadio sobre todo los días de partido la siguiente pregunta nos lo hace Víctor Rocio y dice ¿cuál o cómo es la unión entre las placas del césped para que no quede una grieta y suponga un riesgo grave de lesión para los jugadores? bueno amigo Víctor esto para empezar a indicarte que no es una tecnología que sea completamente nueva en el mundo del fútbol ya conocemos otros estadios en los que el césped es retráctil y se saca es verdad que no es el mismo sistema que en el Bernabéu en el que se va a meter debajo en un invernadero pero ya hay otros campos como por ejemplo el del Tottenham que sí que tiene el terreno de juego separado en distintos tramos y sale por uno de los fondos entonces ese césped también cuenta, debería contar con unas uniones entonces al final lo que se ha podido ver en distintos vídeos del Real Madrid es que las placas van a quedar unas totalmente pegadas con la otra se van a trasladar mediante unos carritos y yo creo que es una tecnología ya lo bastante desarrollada para que no haya ningún tipo de problema en la unión de estas grandes losas que van a cubrir lo largo del terreno de juego por completo y vamos no te preocupes porque no se va a percibir lo más mínimo esas uniones entre los distintos tramos del terreno no va a haber la más mínima posibilidad de que haya lesiones por parte de los jugadores por esa unión entre las seis planchas en las que se va a dividir el terreno de juego en el Santiago Bernabéu y que ya sabéis va a quedar oculto bajo el invernadero que se está construyendo en esta zona del lateral oeste ahora Lala Junior nos pregunta si quitarán los soportes amarillos entiendo que te refieres a estos soportes de paseo de la castellana ya están comenzando a retirarlos estas son imágenes grabadas durante el vídeo de ayer domingo 24 de abril y todos esos elementos amarillos y también los blancos se llaman torres de apeo que hay en esta zona de paseo de la castellana tanto en la zona central comprendida entre las torres B y C la torre B es la que está más en el fondo sur y la torre C es la que está al fondo norte al igual que las dos torres de apeo que hay también en el fondo norte y en el fondo sur en la terminación de la viga corona esas torres se retiran, se retiran por completo y la viga corona simplemente distribuirá todo el peso que además colgará de ella, que va a ser realmente espectacular lo distribuirá sobre el esqueleto de las nuevas torres de paseo de castellana así que sí, tranquilo, que esas torres amarillas que vemos ahora mismo en los vídeos en la zona de paseo de castellana se van a retirar por completo y de hecho, pues como has visto ya en el vídeo de ayer si no lo has visto te recomiendo que le eches un vistazo ya están comenzando a retirar y para terminar, como no, José Martínez metemos una pregunta que nunca hacen en el canal dice, pero ¿cuándo terminan las obras del Bernabéu? ya sabéis que esto, Florentino Pérez en la anterior asamblea de socios compromisarios sin haber habido por medio el tema de los recursos de Ucrania la guerra, la huelga del transporte y demás dijo que era realmente optimista la fecha de finales de 2022 de diciembre de 2022 que él era más propicio a pensar que la obra se iría al primer trimestre de 2023 pero viendo cómo se están desarrollando los trabajos yo esa fecha empiezo a ponerla cada vez más en cuarentena desde luego para finales de 2022 no va a estar nos vamos a ir a 2023 falta por saber si primer trimestre o segundo trimestre en función de cómo vaya desarrollándose la obra yo creo que eso lo va a marcar muchísimo el ritmo que adquiera la obra una vez acabe la temporada y empiecen ya los trabajos en el interior del estadio así que nada chicos 2023 de momento yo sigo manteniendo ese primer trimestre de 2023 pero bueno estaremos atentos a ver cómo se va desarrollando la obra durante durante el verano sobre todo y nada más amigos hasta aquí este vídeo de preguntas y respuestas con suscriptores sabes que para participar en los próximos lo único que tienes que hacer es suscribirte y activar las notificaciones y por lo demás chicos pues nada os dejo aquí más contenido para que sigáis la última hora de nuestro club y del avance de las obras del Santiago Bernabé nos vemos en próximos vídeos y directos un saludo y a la Madrid hasta la próxima chao chao